Amigos de Respuesta Deportiva, esta vez mezclamos la belleza, la belleza en todo su estrendor, con el éxito deportivo y tenemos la victoria, no, tenemos al señor Victorino, que fue un gran atleta. Y ahora cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy servidor público, tengo aproximadamente 20 años como servidor público, afortunadamente en el medio de... Estás trabajando, ¿de qué las rolas aquí en el Instituto del Deporte? Me dio la oportunidad mi director Carlos Mercenario, el alcalde, en ser el subdirector del Instituto Deportivo. ¿Y cómo vas? Avanzando, echándole muchas ganas. A ver corazón, ven, dinos, y si, y si, así, no queremos invitar al broso, pero se presta, porque hay mujeres guapas y bueno, uno se pone alegre. ¿Sí va mejorando el asunto del deporte en Ocapa? Claro que sí. Tengo entendido que en las administraciones pasadas no había apoyo, ningún tipo de apoyo para el deporte. Hoy por hoy, con la administración de nuestro presidente, el licenciado David Sánchez Guevara, el deporte está en un primer plano dentro de su administración. Bueno, en la pasada administración no había dinero ni para los policías, ahí de acuerdo con la azucera, pero ya es otro tema. Digo ahí, no, no, yo me acuerdo que decía a las patrullas, oye, ¿por qué no están dando vueltas? Es que no nos dan la gasolina y fui al DIF, es que no nos están pagando. Y ahora por lo menos creo que ya se tomó con seriedad el papel que tiene que desarrollar un edil, la responsabilidad que tiene con la sociedad. Y qué mejor que hacerlo a través del deporte, ¿estás de acuerdo? Así es. Pues bueno, yo creo que conocer el... A ver, dime tres programas importantes que hayas lanzado en el Instituto del Deporte. La fuerte actividad que está llevando en... Activa tu escuela. Escuela activa. Activa tu escuela. Está bien. A ver, hay una señora que quiere hablar por acá. Ah, perdón, si no, no, no. Interferencia, interferencia. Pensaba que alguien quería sumarse a la entrevista, pero bueno, así es, así es el asunto que vemos acá en Aucalpan. Pero bueno, entonces, activa tu escuela. Activa tu escuela. Muy bien. ¿Qué otro programa? NFL, Torchito Banderas. Y el tenis va a la escuela, espérame, el tenis va a la escuela, porque los del Torchito creo que están copiando el tenis, pero bueno. Y luego, este, ¿qué más? El seguimiento, por instrucción de mi director, el seguimiento que estamos dando muy puntual a todos nuestros chicos que participan en la Olimpiada Nacional. Desde su proceso municipal hasta llegar a la Olimpiada, estamos yendo a los eventos. Nunca se ha dicho, estamos yendo a ver, a apoyar a los deportistas en los diferentes escenarios de eventos. Te voy a ir a vigilar para ver si estás haciendo eso. Claro que lo está. Por cada falla que tengas, le voy a pedir un beso en el cachito a tu compañera de trabajo, ¿eh? Así es que la estás poniendo en un lugar muy complicado. Bueno, bueno, pues muy bien. Me parece muy bien esto que están haciendo en Aucalpan. Hay belleza, hay trabajo, hay disciplina. Y bueno, qué mejor que un hombre del prestigio que tiene Carlos Mercenario haga valer su nombre para beneficio del deporte. Así es. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues estas fueron las charlas de Alejandro Álvarez. Esperemos que nos usen más en Aucalpan, Victorino. Sí, siempre. Esperemos que podamos difundir más lo que están haciendo porque hoy, en esta hora o dos horas que estuvimos trabajando con ustedes, nos llevamos gratas sorpresas, visitas a escuelas públicas, programas que están lanzando, regalos que les están dando a la comunidad que Carlos Mercenario está usando sus relaciones para poderle llevar una risa a un niño. Bueno, se está haciendo algo, pues hay que decirlo, hay que cacarearlo para que la gente pueda saber lo que el municipio más importante de América Latina está haciendo. Porque nuestros amigos de tenis, de que nos ven de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, deben saber que estamos en Aucalpan. Un municipio que tiene clubes, ahorita se está desarrollando el Future del Berimbau, la decimatercera copa, en Aucalpan. Y hay muchos clubes en Aucalpan de tenis, pero también hay otras disciplinas. Y sobre todo en la realidad de América Latina que maneja gente muy rica y gente muy pobre en todos nuestros países. Bueno, aquí se está haciendo el esfuerzo para darle cabida y hacer que esa comunidad tenga participación. Y quien quita que de tenis va a la escuela, saquemos un campeón. Claro. Bueno, él fue maratonista, ella podría ser modelo, pero bueno, estamos en esto. Gracias por todo. Gracias. Oye, este, disculpa.